hola chicas y para realizar este motivo lo primero que vamos a hacer es realizar el nudo deslizado insertamos el crochet y vamos a realizar cadenas la cantidad de cadenas que hagamos tienen que ser múltiplo de 5 entonces y 20 para esta muestra yo realicé 20 cadenas cuando lleguemos al final sujetamos la última cadenita y vamos a hacer dos cadenas al aire estas dos cadenas que hice al aire me equivalen a mi primer punto alto enlazamos y en esta cadenita la última que sujetamos vamos a realizar el punto alto de esta manera ya tengo dos puntos altos porque las dos cadenitas con las que tome altura me equivalen al primer punto alto y así simplemente voy a seguir tejiendo para esta primera vuelta un punto alto sobre cada cadena que acabé de realizar cuando lleguemos al final tejemos el último punto alto sobre la última cadenita que tenemos disponible en este punto entonces tengo 21 puntos altos porque recordamos que estas cadenitas me equivalen a un punto alto entonces serían mis bases de puntos altos múltiplo de 5 más 1 para comenzar la segunda vuelta tejemos dos cadenas giramos nuestro tejido estas dos cadenas me equivalen al primer punto alto de la segunda vuelta enlazo y voy a hacer un punto alto pero este punto alto no lo voy a hacer en este agujerito porque ya estas cadenas me equivalen al punto alto entonces en el agujerito siguiente realizo mi punto alto ya tengo acá dos puntos altos hago dos cadenas enlazo y cuento uno dos y en el tercer agujerito voy a hacer mi punto alto aquí voy a realizar un punto alto el otro punto alto lo hago en el punto de al lado y el punto alto siguiente lo realizo al lado de este de esta manera tengo tres puntos altos seguidos hago dos cadenas enlazo y cuento uno dos y en el tercer agujerito vuelvo y hago acá tres puntos altos dos dos y tres continúo mi patrón que son dos cadenas enlazo cuento uno dos y en el tercer agujerito hago el punto alto dos puntos altos y tres puntos altos de esta manera van a continuar repitiendo hasta que lleguen al final si recuerden que son tres puntos altos separados de dos cadenas y acá separado de dos puntos altos también continuamos tejiendo enlazamos y para finalizar me va a quedar uno dos y el primer punto alto lo voy a tejer en este agujerito punto que tengo disponible y el segundo punto alto lo voy a tejer en la segunda cadenita con la que tome altura punto alto de esta manera ya tengo dos puntos altos acá al comienzo tres puntos altos que van a ser para mi motivo y dos puntos altos acá al final bien entonces para hacer la tercera vuelta realizamos una cadena giramos ahora sí vamos a trabajar en este primer agujerito aquí vamos a realizar un punto bajo luego de este punto bajo saltamos directo acá al agujerito del centro de este cuadrito aquí vamos a realizar cinco puntos altos sin hacer más nada de aquí directo del punto bajo saltamos acá y hacemos cinco puntos altos 1 1 2 2 3 4 y 5 finalizado este abanico con cinco puntos altos pasamos y aquí como tenemos tres puntos altos en este en el del centro vamos a realizar un punto bajo y así ya vamos formando nuestro arco y así ya vamos formando nuestro arco ahora del punto bajo al igual que acá pasamos directo a este agujerito a realizar cinco puntos altos cuando finalicemos los cinco puntos altos para mi abanico en el centro de los tres puntos altos que tengo en la parte de abajo realizo un punto bajo y así vamos a continuar hasta que finalicemos cuando lleguemos al final recordamos que acá tenemos dos puntos altos entonces en esta en la segunda cadenita con la que tome altura que me equivale a mi primer punto alto allí es donde voy a realizar el punto bajo realizo un punto bajo y de esta manera ya he completado la vuelta número 3 este punto me parece que se ve muy bonito y es bastante versátil para utilizar entonces para comenzar la vuelta número 4 aquí vamos a realizar cuatro cadenas giramos y aquí ya vamos a comenzar a repetir esta vuelta vamos a hacer estos tres puntos altos separado de dos cadenitas pero acá sobre el arco lo vamos a hacer tenemos cuatro cadenas verdad enlazamos contamos acá este lo vamos a obviar este con este agujerito no lo vamos a contar contamos uno y en el segundo agujerito de acá y se logra apreciar la base de las cadenas no la vamos a contar si entonces saltamos al agujerito de acá que vendría siendo uno y en el segundo punto y en el segundo punto alto de este abanico vamos a realizar el punto alto realizamos uno el otro punto alto al lado todos y el otro punto alto al lado serían tres puntos altos realizamos dos cadenas enlazamos y saltamos para el abanico siguiente acá no vamos a contar este punto bajo si no vamos a contar únicamente puntos altos uno este lo obviamos y comenzamos en el segundo ahí tejemos nuestro primer punto alto enlazamos el punto alto en el punto de al lado estaríamos tejiendo en el segundo tercero y cuarto punto del abanico tejemos dos cadenas y así continuamos repitiendo cuando lleguemos acá al final en este tercer punto alto realizamos una cadena y recuerdan que acá en este punto tenemos es un punto bajo en ese punto bajo vamos a realizar un punto alto pero este punto alto como lo necesitamos bien alto va a ser un punto de tres sacadas para hacer este punto enlazamos atravesamos un arito enlazamos atravesamos dos aritos y enlazamos y atravesamos dos aritos más de esta manera logramos la altura para llegar hasta acá y bien chicas en este punto vamos así 1 2 3 y 4 vueltas para hacer la quinta vuelta nos corresponde hacer estos abanicos igualmente entonces recordamos que para hacer los abanicos hacemos 1 2 3 cadenas giramos y para comenzar los abanicos vamos a hacer en este agujerito que está acá 2 puntos altos para de esta manera tener la mitad de un abanico entonces inmediatamente aquí en este agujerito hacemos 2 puntos altos ahora saltamos al agujerito de acá con un punto bajo en el agujerito del centro hacemos un punto bajo acá en este agujerito nos corresponde el abanico de 5 puntos altos saltamos directamente y hacemos 5 puntos altos cuando finalicemos los 5 puntos altos hacemos el punto bajo en el centro de los 3 puntos altos de la parte de abajo y así continuamos repitiendo estos abanicos hasta el final ya de aquí en adelante lo que nos va a quedar es repetir desde la vuelta número 2 hasta que logremos la altura deseada y cuando estemos llegando al final recordamos que acá tenemos un agujerito verdad entonces para finalizarlo de la misma manera de acá comenzamos con 3 puntos altos entonces en este agujerito vamos a realizar esos mismos 3 puntos altos y de esta manera ya hemos completado la vuelta número 5 de aquí en adelante lo que nos queda es repetir una y otra vez desde la vuelta 2, 3, 4 y 5 hasta que logremos la altura deseada supongamos que queremos comenzar otra vuelta de abanicos para hacer la vuelta repetimos la vuelta número 2 esta vuelta entonces serían 3 puntos altos giramos y vamos a realizar un punto alto en el punto que sigue realizamos el punto alto recuerden que a partir de aquí repetimos la vuelta número 2 entonces ahora hacemos 2 cadenitas de separación enlazamos y aquí en el segundo punto alto del abanico vamos a realizar los 3 puntos altos seguidos y cuando lleguemos al final tejemos el penúltimo punto alto sobre el último punto acá disponible y el último punto sobre la tercera cadenita con la que tomamos altura y de esta manera va quedando nuestro motivo el queda bastante recto por lo tanto este motivo es ideal para hacer mantas, blusas, casi cualquier cosa una carpetita lo que deseen ahora vamos a hacer el motivo de las ondas para hacer las ondas entonces repetimos la vuelta número 3 realizamos una cadena giramos el tejido y en este primer agujerito que tenemos acá vamos a realizar un punto bajo ahí mismo sacamos y hacemos dentro del agujerito 5 puntos altos y así continuamos repitiendo hasta terminar esta vuelta y cuando finalicemos esta vuelta realizamos un punto bajo en la última cadenita con la que tomamos altura de esta manera hacemos este motivo de la misma manera en la que comenzamos de un lado finalizamos en el lado siguiente entonces ahora supongamos que ya lograron la altura deseada que llegaron a la cantidad de centímetros que querían llegar con este motivo para hacer la terminación vamos entonces a repetir la vuelta número 2 hacemos aquí como terminamos con un punto bajo realizamos 4 cadenas giramos enlazamos y vamos a repetir la vuelta número 2 vamos a hacer un punto punto alto en el segundo punto alto en el segundo punto alto que tenemos del abanico 2 y 3 separamos con dos cadenas giramos en el segundo punto alto del abanico tejemos 3 puntos altos seguidos y así hasta el final y cuando lleguemos al final de esta vuelta hacemos una cadenita enlazamos y aquí como tenemos un punto bajo en ese punto bajo vamos a hacer un punto alto pero de 3 sacadas tenemos 3 aritos engancho atravieso 1 engancho atravieso 2 engancho atravieso 2 esto es como acá tenemos un punto bajo para darle un poquito más de altura a este punto tenemos que lograr hasta finalizar así para que esto nos quede recto y ahora lo que tenemos que hacer son puntos altos acá para rematar este borde entonces finalizamos haciendo 2 cadenas giramos aquí adentro como tengo una cadena de separación realizó un punto alto luego te dejo un punto alto sobre cada punto alto y acá como tengo dos cadenas de separación aquí adentro voy a realizar dos puntos altos y nuevamente un punto alto sobre cada punto alto hasta finalizar y cuando finalicemos tejemos el último punto alto en la última cadenita con la que tomamos altura y de esta manera queda nuestro punto el queda bastante recto cuando finalicemos acá nos debe dar la misma cantidad de puntos con la que comenzamos acá en mi caso tengo 21 puntos altos aquí y 21 puntos altos en la parte de acá este es el lado derecho y así se ve el revés de este punto y bien chicas muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego y 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